buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner la alarma en tu nokia xr 20 para eso hay que entrar en reloj y aquí ahora entramos en el apartado alarma si quieres poner una alarma que existe que simplemente pulsar en este botón y cuando la alarma se pone azul eso significa que ya está puesta para desactivarla pulsamos en el mismo botón si quieres poner una alarma que es nueva hay que pulsar en la cruz aquí abajo y ahora elegimos la hora y los minutos le damos a aceptar y ya tenemos la alarma puesta aquí abajo tenemos también la opción de hacerla repetirse también podemos cambiar su sonido hacerla vibrar o desactivar la opción de vibración podemos nombrar la podemos pulsar aquí para en apagarla y también podemos aquí pulsar para eliminarla totalmente de la lista de todas las alarmas aquí pulsamos para desactivarla lo mismo como la anterior pero yo voy a eliminarla y ahora pulsamos aquí en eliminar y ya no tenemos la alarma y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscríbete a nuestro canal